Padre Amado Celestial, te damos gracias por esta noche, Señor, gracias por esta oportunidad, Señor, te damos gracias por este talento. Te queremos honrar y enaltecer, Señor, a través de lo que hacemos, Señor, y colocamos delante de tu presencia esta noche, Señor, que seas tú manifestando tu gracia y tu poder sobre nuestras vidas, Señor, declarando que en el nombre de Jesús, Señor, tu y esta victoria estará sobre nuestras vidas, declarando, Señor, que tu unidad está sobre cada una de nosotras, Señor, que sabemos, Señor, que donde hay dos o tres, Señor, tú estás allí con nosotros, Señor, que tú nos das la sabiduría, el entendimiento, la buena toma de decisiones, Señor, y declarando, Padre Amado, que saldremos victoriosos. Y ahora, con la pelota, si te acercas, para hacer las promesas, es lo que existe cuando nosotras, que te acercas, nosotras, nosotras, ¿bien? Y listos, ¿estos, cero? Aquí, aquí estoy, aquí, aquí. El santo, un serito. Bueno, está la limpiación, en el costado. Si te juegan contigo, no hagan hacia el centro. Vente al costado, vente al costado, ¿bien? Y ojo, porque hay gente que está trabajando solo. Hacia el centro, acá también. Bien, y sin gancha, es para cambiar de sentido rápido, ¿bien? ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la primera vez! ¡Campeones! 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 Hola, tenemos que terminar nuestro vlog, la verdad estamos muy contentas, muy contentas, estamos muy felices, solo Santa Fe locas como dice Diana, somos Santa Fe locas, muchas gracias por acompañarnos, esto es de una bollita No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no